De hecho, a lo largo de la entrevista iremos viendo varios tips, tema de restaurantes, gastronomía y todo eso, pero antes de meternos en eso, que estoy también deseando para poder yo también tomar nota, quería preguntarte, imagínate que voy solamente dos días a Florencia, nada más, dos días. ¿Qué lugares imprescindibles debería haber para no perderme la experiencia, aunque me deje alguna cosita suelta? Pues en dos días sí, se puede aprovechar bastante, ¿de acuerdo? A ver, lo primero que yo recomiendo de verdad es hacer un free tour, ¿de acuerdo? Como el mío, es una introducción maravillosa de la ciudad, un recorrido histórico, para ayudar a situaros un poco, ¿de acuerdo? Después por la tarde, pues yo lo emplearía en visitar algún museo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, muy interesante la Galería de la Academia, donde está el original del David. Y después ver el atardecer, por ejemplo, ¿por qué no en el piastal de Michelangelo, en el Mirador? Que tiene unas vistas maravillosas de la ciudad y todos van a ver el atardecer. Entonces, primer día concluido, por la mañana, el siguiente día, yo lo utilizaría para ver un museo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la Galería de Uffizi, ¿de acuerdo? Que tiene las mejores obras de arte del Renacimiento y de la época medieval, y es el museo más importante de toda Italia. O uno de los palacios, tenemos el Palacio Vecchio, el Palacio Viejo o el Palacio Pitti, ¿de acuerdo? Que tiene jardines, los jardines de boli, y ahí tenéis que emplear tres o cuatro horas. Y después por la tarde, ¿por qué no? Hacer otro free tour, me parece otra maravillosa idea. Mis turistas lo complementan con un tour que voy a recomendar, que es de misterios y leyendas. El mío sería más histórico, con muchas anécdotas, ¿de acuerdo? Divertidas incluso. Y este es de misterios y leyendas. De hecho, ha sido un poco para ir haciendo como... ir alimentando el gusanillo. ¿Qué curiosidades históricas o culturales tiene Florencia, que la mayoría de la gente que no conozca, y que digáis siempre los free tours? A mis turistas les encanta cuando les cuento que Florencia era la Nueva York medieval. Estaba llena de rascacielos, ¿de acuerdo? Que se llamaban Casas Torres, y llegaron a medir de media, fijaros, 60 metros de altura. Y eran símbolos de poder de las familias florentinas ricas, con tramas altas fuera la Casas Torres, pues más importante era mi familia, sí, sí. Era una ciudad pequeñita, con murallas, y llena completamente de Casas Torres. Es muy interesante, la llaman la Sociedad de las Casas Torres, y dicen que es el antepasado directo de nuestros ayuntamientos, fijaros, porque tenían normas, tenían leyes, totalmente increíbles. Entonces hay reconstrucciones de Casas Torres en Florencia, o solo restos de Casas Torres, pero esto muy poca gente lo sabe, y sin embargo es súper interesante. Como San Gimignano también, Siena, Bologna, etcétera, etcétera.